Preocupado porque realmente se están haciendo movidas que yo creo que perjudican directamente al departamento de Malargue y a veces por desconocimiento, y creo que tenemos que dar un poco más de información al pueblo, a la gente, pero los malarguenos ya nos hemos expresado públicamente y hemos hecho hasta audiencias públicas para que todo el que tuviera algo que decir, lo pudiera manifestar en la audiencia. Todo esto creo que hemos cumplido, todas las formas legales se han cumplido a través de todo lo que se ha trabajado para poder lograr de la explotación petrolera de Malargue. Pero veo algunos personajes que siguen insistiendo con la contaminación, pero yo quiero expresarme directamente porque también vi ayer una manifestación de los vecinos de General Alvear. Yo quisiera decirles que cómo van a funcionar con las camionetas, los coches, los tractores, si no quieren que nosotros saquemos el petróleo. Si ya lo han transformado todo a parte eléctrica o de qué forma van a funcionar. Porque realmente, y lo que debo de decir, y con conocimiento de causa, de que 10 camionetas funcionando están contaminando más, yo quiero que me digan por qué nosotros no podemos tener las fuentes de trabajo para nuestro pueblo. Por qué nosotros no nos mezclamos y nos metemos en la vida de otros departamentos como el intendente de San Carlos, Difonso, que manifiesta de estar en contra del fracking, pero resulta que no está en contra de los pozos de petróleo que tiene dentro de su departamento. ¿Por qué no los clausura y los cierra? Porque el petróleo que se saca convencional o no convencional es lo mismo. Lo único que el no convencional se va a una profundidad mayor, nada más. Pero es el mismo petróleo y es la misma cosa que sacamos. Y Difonso tiene los pozos petroleros de él que haga la publicidad y la propaganda política, porque esto yo creo que han mezclado las cosas. Se han mezclado las cosas y esto me molesta mucho porque Malargue viene luchando hace mucho tiempo con una gran desocupación y la media vez que nosotros logramos de que se entreguen las áreas y que ya vengan las empresas a trabajar, empezamos con esta historia que creo que nos afecta y nos perjudica directamente a Malargue. Entonces esto es lo que yo quería manifestar y decirle a los amigos de General Alvear que estamos dispuestos a mostrarles científicamente, técnicamente, cómo se funciona el fracking para que se den cuenta de que nosotros no vamos a contaminar ningún río, ninguna azagua. Aparte, si Alvear tiene pozos, que ellos lo suspendan, pero que nos dejen a nosotros que nuestra producción la tenemos que hacer. Y hoy estamos bregando por el petróleo, mañana vamos a hacerlo por la minería, que Dios mediante dentro de unos días vamos a tener que hacer también la manifestación de que nosotros podemos extraer nuestros minerales sin contaminación.